Imagina por un momento que te encuentras en medio del océano, volando a una altura de 12.000 metros. Dormido, descansando antes de llegar a tu destino, la tranquilidad se ve interrumpida de pronto por una turbulencia. Entonces, despiertas asustado y al ver que todo está bien, decides mirar hacia la ventana. En ese momento, te encuentras con una vista increíble. Mientras observas maravillado lo que allá abajo se encuentra, una isla comienza a hacerse visible por el cielo que poco a poco se va despejando. Curioso, decides fotografiar la isla intentando acercarte lo más posible a ella, hasta donde la lente de tu cámara te lo permita. Un par de fotos logras capturar, pero, de pronto, al revisar las imágenes y al hacer zoom en una de ellas, algo insólito se hace notar. Sucedió el 27 de agosto de 2007. Un Boeing 747SR con matrícula JA-8119, perteneciente a la aerolínea Japan Airlines, se encontraba volando con dirección al Aeropuerto Internacional de Narita en Tokio, habiendo partido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un hombre identificado como Alan Medina González, se encontraba a bordo del avión y, al igual que la mayoría de los pasajeros, dormía en su asiento, entre el silencio. Pero lo que hasta entonces era un vuelo relativamente normal, tranquilo, se habría tornado en algo increíble debido a una situación que estaba a punto de ocurrir. Luego de una breve turbulencia ocurrida más o menos a la mitad del vuelo, Alan despertó y, al observar que todo se encontraba otra vez en calma, decidió abrir la ventanilla con la finalidad de observar el majestuoso paisaje. Y aunque algunas nubes impedían una vista clara, poco a poco las formaciones fueron desapareciendo para, así, descubrir una isla que llamó de inmediato la atención de Alan, quien entonces se dispuso a fotografiar el paisaje. Inquieto, el pasajero de origen mexicano hizo zoom hasta donde la lente de su cámara se lo permitía. Entonces, una peculiar fotografía habría sido tomada. Una vez tomada la fotografía, Alan acercó aún más la imagen por medio del zoom digital para encontrarse con algo sumamente impactante. Al acercarse lo suficiente, una señal de auxilio se hizo presente. De inmediato y sin dudarlo un solo instante, Alan llamó a la sobrecargo. Ella, a su vez, no podía creer lo que estaba observando y enseguida llevó la cámara hacia la cabina para mostrarle al capitán tan increíble hallazgo. En cuestión de segundos, el capitán se dispuso a informar a las autoridades en tierra acerca de la situación. Fue así que, sin pensarlo, le solicitaron ayuda a un avión privado perteneciente a un empresario japonés, el cual se dirigía hacia la isla de Hawái, para que éste verificara la información. Obedeciendo la indicación realizada por la torre de control, cuidadosamente el avión se dispuso a buscar la isla, pues según las coordenadas indicadas, ésta se encontraba muy cerca de donde el vuelo privado. Después de unos minutos, la evidencia de lo increíble se haría presente. El piloto informó que, en efecto, una señal de auxilio se encontraba escrita en la isla que el hombre mexicano había fotografiado. No dejando el tiempo pasar, las autoridades enviaron un cuerpo de rescate. Después de unas horas de navegación, el barco habría dado con la isla. Dadas las condiciones del lugar, el barco solo pudo acercarse un poco, pero los botes se lanzarían a la búsqueda. Al llegar a la isla, la quietud de la zona se resumía en un silencio estremecedor. Los seis miembros del cuerpo de rescate, después de una caminata intensa, se encontraron con la señal. Pero al observarle, su sorpresa fue mayor de lo que esperaban. Resulta que la señal estaba hecha con piedras. Pero lo increíble era que esas piedras eran de un tamaño colosal. El peso de aquellas rocas no podía ser levantado por una sola persona. Tomando en cuenta, además, que la señal estaba conformada por unas 270 piedras, aquella escena era prácticamente imposible. La intriga comenzó a poner nerviosos a los rescatistas quienes, a pesar de la incertidumbre, se adentraron poco a poco en la isla desconocida. Encontrándose con objetos tallados en madera casi a la perfección, los hombres pensaron que, de pronto, se encontrarían con una tribu habitante de la isla, pues, entre más avanzaban, más objetos extraños se encontraban. Vasijas, flechas, herramientas precarias pero sumamente útiles. Aquello era un paisaje totalmente surreal. Peinaron la zona buscando al creador del mensaje. Horas y horas de búsqueda no parecían dar resultado y, cuando estaban a punto de desistir, uno de ellos vio a un hombre sentado, recargado en un árbol, con la mirada perdida y los brazos caídos. Uno de los hombres del cuerpo de rescate habría decidido ir hacia el náufrago de barba larga, que en silencio miraba hacia la nada. Pero cuando finalmente llegó al árbol, cuando se encontró cara a cara con aquel hombre, sucedió lo inesperado. El único habitante de la isla ya estaba muerto. La odisea que había representado la búsqueda de un hombre habría llegado a un final inesperado. Pero fue justo en ese instante que las preguntas surgieron intentando descifrar un misterio insólito, pues no había restos de algún bote salvavidas, de absolutamente nada que pudiera indicar su procedencia. Tampoco aquel hombre logró ser identificado y, al parecer, entre los registros no se tenía conocimiento de ningún accidente cerca de la zona. Ni siquiera de algún reporte que indicara que aquel hombre se había perdido. Era como si no hubiese existido nunca. Ni él, ni la posibilidad de haber llegado hasta allí. Las herramientas, las enormes piedras, el hombre, finalmente, nunca pudo ser identificado. ¿Cómo fue que llegó allí? ¿Quién fue en vida? ¿Por qué no hubo reporte de su desaparición jamás? ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por identificarlo, nadie reconoció el cuerpo? Además, en ningún momento se tuvo registro de ningún accidente aéreo o marítimo en la isla o cerca de la isla. Finalmente, el hombre se había convertido en misterio. Fue quizá por eso, por no tener una respuesta clara, concisa, que el caso finalmente quedó en el olvido y, curiosamente, a pesar de su naturaleza, no hay manera de conseguir más información al respecto que la obtenida a través del testimonio del pasajero, quien, lamentablemente, falleció al año siguiente bajo circunstancias un tanto extrañas, dejando como única prueba la fotografía disponible que hoy circula en internet. Y respecto al caso, la tripulación de aquel vuelo se mantiene firme en la negación. Nada de eso ocurrió. Nada de eso fue posible. ¿Cuánto tiempo habrá pasado aquel hombre esperando la ayuda? Tristemente, ésta llegaría cuando ya era demasiado tarde. Logrando haber sobrevivido por un periodo bastante extenso en la isla, aquel náufrago solitario día tras día buscaba la salvación, pero en la búsqueda se le fue la vida. Quizá murió de soledad, quizá lo hizo por desesperación, pero en una isla donde abundaba la vida, aquel hombre se encontró con su propia muerte. Y con todos los recursos que estaban a su disposición, el hombre decidió cargar con piedras gigantes antes que construir una balsa para ayudarse a sí mismo. El hombre lo tenía todo en la isla, pero no había otros humanos. Quizá por eso finalmente se dio por vencido. Socializar es la única forma de no volvernos locos. Si este video te ha gustado, por favor suscríbete. Activa también la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuándo subo un nuevo video. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón.